Quedarme a tu lado ¿Quién perdió más de la cuenta? Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón Y es cero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logró reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy no hago reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy no hago reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte I needed other loves Para olvidarte I needed other loves Para olvidarte Agustinaba otras caricias para olvidarte metaphor No, 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 no Y, como puedaividade Una tropa Gracias.